7 de la mañana, 23 minutos, 7.23, está con nosotros a esta hora el doctor Jorge Iván González, director de Planación Nacional. Doctor González, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por darnos algunos minutos. El país está reaccionando esta mañana, señor director, ante las declaraciones hechas por usted frente a la regla fiscal. A la regla fiscal, ¿qué tan cerca está usted de poder lograr que esto se modifique? Sí, Luis Carlos, hay un tema que me parece muy importante. Primero, ¿cuál es la función de planeación? Planeación no está pensando en el cortísimo plazo, planeación no está pensando en que vaya a haber una modificación de la regla fiscal mañana. Primero, Luis Carlos, este gobierno ha sido sumamente responsable en materia fiscal, asumir el aumento brutal del servicio de la deuda entre el 20, 23, 24 y 30 millones, asumir el aumento, asumir el pago del déficit del fondo de estabilidad, asumir el aumento de los combustibles, eso suma casi 48 millones de pesos. Este gobierno ha sido responsable, el ministro Campo, el ministro Bonillo han dicho vamos a respetar la regla fiscal, lo ha dicho Planación Nacional, lo está diciendo Planación Nacional. Nosotros lo que estamos diciendo, fiscal 12, mire, en el mundo hay unos debates que son debates riquísimos sobre el problema de cómo vamos a financiar la transición verde y el debate no lo planteó Planación Nacional, el debate lo ha planteado desde hace cuatro años el Banco de Pagos Internacionales para los oyentes. El Banco de Pagos Internacionales es como el banco de los bancos centrales. Entonces, ¿qué ha dicho el Banco de Pagos Internacionales? La transición energética vale toda la plata que se quiera. Tenemos que mover las finanzas del mundo, tenemos que mover a los bancos centrales para ver cómo hacemos unos procesos de financiación de la transición energética. Entonces, cuando Planación dice este tema, cuando plantea estos temas, Planación lo que está diciendo es, mire, a nivel nacional pensemos en lo que ya, se está discutiendo a nivel internacional, pero Planación no está diciendo que mañana modifiquemos la regla fiscal o como me preguntaban en el 2024 para el presupuesto del año entrante que estamos discutiendo ahora de cómo se modifica la regla fiscal. No, eso no tiene ningún sentido. Nosotros lo que estamos diciendo es, los bancos centrales tienen unas funciones que se decidieron en los años 70. Toda esta lógica de la banca central como funcionadores de los años 70. Pensemos si las tareas de los bancos centrales, de los bancos privados, frente al financiamiento verde no debería ser distintas. Pero, director, lo que siento un poquito es que usted está echando para atrás, es decir, está diciendo que quieren o no modificar la regla fiscal. Yo creo que el país necesita transparencia en ese tema. ¿Quieren o no quieren? ¿No es como que tenemos que empezar a hablar en el futuro, pasado mañana? Ustedes son un gobierno de cuatro años y le quedan tres. Sí, no, nosotros lo que estamos diciendo y lo que siempre ha dicho Planeación y lo que siempre hemos dicho con el ministro Ocampo, con el ministro Bonilla, además, este es un tema que corresponde directamente al Ministerio de Hicienda. Lo que nosotros estamos diciendo, Darcy, es que hay que respetar la regla fiscal. Eso es un tema clarísimo. Pero es que a veces a ustedes, o se nos volvía cuál es la función de Planeación Nacional. Planeación Nacional no está pensando en dos años, en tres años. Planeación Nacional, cuando nosotros hicimos el Plan de Desarrollo, nosotros estamos pensando en cambios estructurales del país. El primer punto del Plan de Desarrollo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y los temas ambientales y de transiciones energéticas son fundamentales en el Plan de Desarrollo. Entonces, nosotros no estamos diciendo que vamos a modificar la regla fiscal mañana. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay unas discusiones, hay unos debates sobre este tema que son cruciales y que empecemos a discutirlo. Esto tiene que pasar por el Comité Autónoma de la Regla Fiscal. Esto es una norma legal. Esto es una ley que tiene que pasar por el Congreso. Entonces, nosotros ni en ningún momento estamos diciendo que vamos a modificar la regla fiscal mañana. Buena claridad, doctor Jorge Iván, que digamos que es básicamente un tema a largo plazo. Nos decía el doctor Andrés Velasco, que es el que coordina este Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que usted es, obviamente que el gobierno tiene que suplir una de las personas, porque son cinco y hay un cargo con la co-directora del Banco de la República, y que hay una idea de que este gobierno meta profesores de la Universidad Nacional a este comité, saltándose un tema de que los profesores de las universidades públicas son funcionarios públicos y que la estructura de este Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues no tolera o no, digamos, no está bien visto que entren funcionarios públicos. ¿Cuáles son, digamos, la milimetría política que usted le está metiendo? Uno, a esta alerta que usted lanzó ayer y ahora la alerta que lanza el doctor Velasco donde dice el gobierno quiere modificar los miembros del comité. Fernando, sobre ese tema, pues yo le dejo la palabra al ministro de Hacienda, digamos, sobre el nombramiento en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, yo creo que ese es un tema directo a que le corresponde directamente a Hacienda, pero Fernando, usted más que nadie, yo también quisiera, Fernando, que usted me ayudara, usted más que nadie, porque lo hemos conversado, porque varias columnas mías en la República, usted más que nadie sabe que la función de planeación es plantear discusiones para este país que no necesariamente son discusiones inmediatas. A mí me da mucha tristeza y lo he dicho en algún artículo, Fernando, en la República, yo decía que la planeación se convirtió en una manuense triste del Ministerio de Hacienda, diciendo que planeación se convirtió en una institución que le hace mandados al Ministerio de Hacienda. La planeación dejó esa función inicial, desde Carlos Lleras, de pensar hacia el futuro. Entonces, cuando nosotros decimos que la financiación verde es absolutamente compleja, necesitamos buscar alternativas, pues esa es la tarea de los otros, plantear discusiones semenales y largo plazo, pero como usted bien sabe, como decía yo ahora, eso implica pasar por el Comité Autónomo, yo no me imagino que eso se pueda hacer en el plazo inmediato, como tampoco en los beneficios pagos internacionales, estamos mirando todos a nivel internacional. En la COP26, en Belén de Pará, pues todo mundo sabe que hay que buscar mecanismos alternativos para la financiación de la economía verde. Pero bueno, Fernando, sobre el tema del Comité Autónomo y la Regla Fiscal, ese es un asunto del colega Ricardo Lleras. Señor director, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar... Buenos días, Juan. Mucho gusto saludarlo. Le quiero preguntar si entendí bien. La gente hoy seguramente por la tarde nos va a preguntar qué les dijo el director de planeación a partir de, digamos, la incertidumbre que se creó con la idea de que se iba a cambiar la regla fiscal. Y yo les voy a decir, nos dijo que el gobierno no va a incumplir la regla fiscal. Nos dijo que el gobierno no tiene listo ningún proyecto para cambiar la regla fiscal. Pero nos dijo que cree que se debe abrir una discusión para ver si a futuro se cambia la regla fiscal. ¿Eso es correcto? Apreciado, Juan, esos tres puntos son los tres puntos. Los apruebo, los... son pertinentes. Es que, Juan, yo no sé por qué... Yo le vuelvo a decir lo que le decía a Fernando. Yo no sé por qué a nosotros nos olvidó cuál es la función de planeación nacional. Yo he dicho, y se lo he dicho a los funcionarios de planeación. Mire, planeación tiene que ayudar, colaborar a la construcción de razón pública nacional. Entonces, obviamente, hay un cerdo por lo que ha sido planeación. Yo le vuelvo a decir, planeación, Juan, se convirtió en un secretario del Ministerio de Hacienda. Y yo estoy en planeación. No es un secretario del Ministerio de Hacienda. Planeación tiene una función en este país. Y si es de irle a este país, mira, hay unos problemas de una complejidad monumental, discutamos. Pero en ningún momento... Yo estoy diciendo, Planeación está diciendo, modificamos la regla fiscal mañana. Es que a mí me impresiona que a veces... A veces no se cae en cuenta la responsabilidad fiscal que ha tenido este gobierno. Bueno, mire, ese parillazo, ese golpe tan duro de aumentar el precio de la gasolina, ese golpe tan duro, vuelvo a decir, de asumir el aumento del servicio de la deuda, que fueron 30 millones de pesos entre el 20 y el 24, de responder por el déficit del Fondo de Estabilización de los Fuentes de los Combustibles. Son entre el mayor servicio de la deuda y el Fondo de Estabilización de los Fuentes de los Combustibles, son 48 millones de pesos que ha asumido este gobierno. Bueno, entonces aquí hay una responsabilidad fiscal clarísima. Entonces lo que nosotros estamos viendo como planeación es en este y en otros temas, en el tema de transición energética, en el tema de ordenamiento del agua, las discusiones que yo planteo en el Congreso, yo le he dicho a los congresistas por qué no somos capaces de pensar en el largo plazo. Les dije el martes, mire, no sigamos departamentalizando el presupuesto, esto es absurdo. Yo le digo, si nosotros departamentalizamos el presupuesto en el Congreso, yo le digo a los congresistas, mire, ¿quién es la petar canoas? Si usted departamentaliza el presupuesto, entonces la petar canoas es un tema de Bogotá o de Cundinamarca, pero la petar canoas es un tema de la mitad de este país, por donde pasa el gran río de la mandarena. Entonces, no me estoy saliendo del tema, Juan, sino que le digo, primero los tres puntos que usted plantea son los puntos. Esos son los puntos. Y segundo, yo sí quiero que entre todos, con los medios y todos, entendamos que la función de planeación no es la función de lo inmediato, no es la función de decir lo que debemos hacer mañana. La función de planeación es abrir unos debates. El Banco de Pagos Internacional lo está diciendo hace cuatro años. Sí. Tenemos que repensar la forma como vamos a financiar la transición en la peta. Pero, señor director, es que, permítame preguntarle, porque lo que le entiendo es que entonces hay dos mensajes que no parecen tener mucha claridad. Usted nos ha explicado aquí en toda esta entrevista que las discusiones de planeación nacional, que además es la entidad que define las políticas públicas en el largo plazo, pues no está pensada para hoy, para lo que sigue, para la próxima semana, ni siquiera para este gobierno. Bueno, sin embargo, sí hay otros funcionarios del alto gobierno que, con sus comentarios y con los comentarios del Ministerio de Hacienda, han estado queriendo posicionar esta discusión todo el tiempo sobre una modificación a la regla fiscal. Entonces, uno no entiende muy bien si creerles a ustedes, que son los técnicos que dicen no, mire, esta conversación hay que darle en el largo plazo, o creerles, por ejemplo, a Daniel Rojas, a Cielo Rusinque, a otros funcionarios del gobierno que dicen pues si hay que hablar de la modificación de la regla fiscal, hay que hablar de la modificación de la regla fiscal. ¿A quién le cree uno entonces? No, Santiago, lo que ha pasado es clarísimo, mire, yo creo, yo creo, lo que ha pasado durante este año y creo que ha sido la posición mía desde planeación, son unos debates que yo considero responsables, unos debates serios sobre, primero, el plan de desarrollo, que afortunadamente pasó bastante bien por el Congreso, allá hay unos artículos que marcan unos derroteros, entonces, lo que estamos diciendo es, los ministros que han tenido relación directa con este problema, que son los dos ministros de Hacienda, han sido absolutamente responsables. La Nación Nacional está trabajando muy bien con el Ministerio de Hacienda, entonces, en ese sentido, no hay ninguna preocupación porque vaya a haber una modificación en el corto plazo de la regla fiscal, o porque vamos a hacer unos cambios, llamémoslo así, responsables fiscalmente, sino que estamos planteando unas discusiones que son de debate a la ley internacional, como la discusión de transición energética, etc. Entonces, ese es un punto, ese es un poco la posición que tenemos en planeación. Y como yo le decía a Fernando, pues, ayúdenos ustedes también a que los debates que planteamos en planeación, pues, son debates para pensar en el medio de la ruta. Doctor Jorge Iván, está claro, y creo que la posición suya se está comprendiendo por parte de los oyentes, está usted hablando de un escenario a futuro, pero hay que pensar, como usted bien lo dice, desde ya en el futuro, y esto podría llevar a que la gente en Colombia piense que endeudarse, pues, genera desconfianza, y que algunos capitales quizás pudieran salir del país, y que se podría limitar el grado de inversión. ¿Lo están contemplando de esa manera? No, no, jamás, jamás, no. Mire, si alguien ha tenido buena relación y consonancia con el Ministerio de Hacienda, hemos sido nosotros en el Congreso, en todos los debates, en el CONFIS, yo creo que en esto hay una integración total entre el Ministerio de Hacienda y la Producción Nacional. Y nosotros hemos dicho, la regla fiscal la hay que respetarla, y lo que estamos diciendo es, a nivel nacional, a nivel internacional, los debates que vale la pena considerar. Pero, es que todo esto, es que hay una institucionalidad, la institucionalidad de Colombia es muy potente y es una institucionalidad muy buena, la institucionalidad del Banco de la República Independiente, la institucionalidad del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la institucionalidad de la Regla Fiscal introducida en una norma jurídica. Entonces, todos estos temas requieren una discusión institucional, es complicadísimo. No. Sí. Sí. Estamos, pues, con el doctor Jorge Iván González, director de Planación Nacional, hablando sobre esto de la regla fiscal. Creo que hemos entendido. Es un tema que empieza realmente, inicialmente, a conversarse. Solamente, tal vez me faltaría, y de nuevo, agradecionele por su tiempo, doctor González. Entonces, ¿el presidente habló con ustedes, pues, de las declaraciones de esto de la regla fiscal? No, yo no he hablado con el presidente, entre ayer y hoy, no. ¿Han hablado de este tema, de la modificación de la regla fiscal, en su momento? No. Este tema, no, esto no se ha discutido a nivel del gobierno. Sí. No, como le decía yo a Fernando, Luis Carlos. Sí, señor. Estos son unos temas que plantea Planación a partir de otra vez, de lo que está planteando el Banco de Pazos Internacionales. Como le decía yo, Fernando, es un tema que está en la agenda internacional, pero no es un tema que se haya discutido en el gobierno, no es un tema que el presidente haya dicho que hay que discutirlo, no. Simplemente es Planación Nacional diciendo, hay unos debates importantes que queda sobre la financiación de la transición energética. Y en esto vuelvo a insistir, la posición nuestra con el Ministerio de Hacienda es absolutamente convergente en el sentido de que respetamos la regla fiscal, miremos en el mediano plazo cómo se va a financiar la transición energética y miremos en el mediano plazo cuál es la función de los bancos centrales y en general de los bancos friados frente a este tema tan complicado. Y yo creo que ahí está la noticia, la noticia importante, es que este no es un tema que se haya discutido con el gobierno nacional, esto es simplemente un planteamiento que quisiera tener Planación Nacional sobre el tema de la regla fiscal y otros temas inherentes a la economía para no ser simplemente un notario, un notario del Ministerio de Hacienda. Sí, no, es que yo sí, mire en eso, es que mire, la información que ha tenido Planación Nacional, desde la Planeación Nacional, como yo le decía, Fernando, que ha estudiado estos temas mucho, lo que era Planeación Nacional con Lleras, a lo que terminó siendo Planeación, eso es un cambio brutal. Entonces, pues entre todos vamos aprendiendo, yo creo que este es un proceso de aprendizaje colectiva, con los medios, con la opinión pública, Planeación no es un ejecutor de políticas de cortísimo plazo, Planeación tiene que decir cosas como la transición energética es compleja, el ordenamiento del territorio alrededor del agua vale toda la plata del mundo, hay que pensar en los problemas con tranquilidad, y no como problemas inmediatos de corto plazo. Entendidísimo. Y yo creo que los tres puntos de Juan, son los tres puntos, yo creo que Juan resumió bien los tres puntos de nosotros de Planeación. Entendidísimo. Doctor Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, gracias por darnos unos minutos aquí en la FMDR. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Son las 7.41. Yo creo, profesor Quijano, compañeros, que quedó claro. Esto se desinfló el globo. Digamos, si en algún momento se prendieron las alarmas, aquí ya quedó clarísimo que eso no va. Pero, ¿sabe? Hay una cosa que es válida. Jorge Iván González, director de Planeación, le hizo el plan de desarrollo cuando Petro era alcalde, le hizo el plan de desarrollo cuando Petro es presidente, y simplemente dice, y en eso yo coincido, Planeación es para planear a largo plazo. Y Planeación debe enfocar los grandes problemas de infraestructura y obviamente estructurales del país. Y ese es su papel, solamente que se volvió una chequera para repartir regalías. Pero, ¿saben qué? Luis Carlos. Uno lo escucha hablar a él, perdón, doctor Lozano, uno lo escucha hablar y le parece que tiene razón en muchos puntos que él se dedicara a planear exactamente el futuro de Colombia. Y él tiene razón en muchas cosas. El gran problema aquí es la desconfianza que hay con el gobierno. Entonces, cuando se habla de modificar la regla fiscal, cuando se habla de un mayor endeudamiento, el país entra en pánico porque dicen, ¿en qué se van a gastar la plata? Es que el tema es, yo le doy plata a mi hijita, pero ¿se la va a mecatear? Esa es la gran pregunta. Si a uno le dicen, vamos a hacer transición energética, vamos a hacer unos parques solares en tales regiones, vamos a hacer unos temas eólicos en la Guajira y nos vamos a encargar de ese tema. Vamos a hacer una gran... Metro para Cali. ...de un hidrógeno verde, lo que sea. Exactamente. Entonces, uno dice, pues, ya sé en qué se la van a gastar, endeudarse, porque es que además uno no crece sino endeudándose. Pero, ¿en qué se la va a gastar? Para la preocupación que se generó ayer en la coyuntura, Luis Carlos, yo creo que esta entrevista es súper valiosa. Muy importante. Porque la verdad es que esto ayer generó una enorme incertidumbre. Muy importante. Y la gente de verdad se preocupó. Entonces, creo que estas precisiones que nos acaba de dar aquí en la FM, el director de planeación, pues, son importantísimas para la coyuntura. De hecho, yo creo que eso debería ser el titular, ¿no? El titular no ha hablado con el presidente, no ha hecho nada. Ese es el punto. Permítame, William, un segundito. Para yo terminar la frase. Es importante que ese sea el titular por todo lado, porque eso desmarca al gobierno nacional de unas intenciones. Lo que le quería decir es ponerlo esto en el planteamiento de esta manera. Si no se modificó la regla fiscal en plena pandemia cuando se necesitaba toda la plata para sobrevivir, ¿cuál es la justificación de siquiera tocar ese tema hoy? Hoy, cuando el gobierno se gasta la plata en manifestaciones, cuando el gobierno financia movimientos campesinos para que vengan a la ciudad a impulsar sus proyectos de ley, el gobierno no se está gastando la plata en proyectos, megaproyectos importantísimos que nos aseguren el crecimiento. No, el gobierno se está gastando la plata en proyectos que garanticen la reelección y continuidad de su proyecto ideológico, en primera, en segunda o en interpuesta persona. Eso está claro. Y en el corto plazo están utilizando la plata para ver cómo ganan algo de las elecciones locales. En conclusión, esa regla fiscal sirve. Es un mecanismo antiloquitos, antipopulistas, ante gente que quiere coger la plata del Estado para su propio beneficio y hacer locuras. Eso no se debe tocar. William, ahora sí, por favor, adelante. No, solo quería agregar ahí, Luis Carlos, que está claro que se dieron cuenta que era una locura, que este fue un tema inconsulto. Esa parte en que él advierte que esto no lo ha hablado con el presidente, pues deja en evidencia que fue una idea, un globo que le surgió al director de planeación y que ahora que se da cuenta del efecto que va a tener o que podría eventualmente tener una medida de estas en el contexto político y económico del país, pues recoge las velas, se echa para atrás, como dirían popularmente. Bien, son las 7.46, esto es la FM de RCN, las noticias como son. ¡Gracias!